El revelado digital podríamos decir que es un proceso de postproducción del archivo RAW o en crudo, el cual para poderlo trabajar necesitamos abrirlo con programas especializados o de revelado como Adobe Camera RAW, que viene como parte de Photoshop, u otros como Lightroom, Capture One, entre otros. Ahí decidiremos los ajustes que podrán convertir nuestra imagen en una obra de arte, sin afectar la información de nuestro archivo. Un curso básico de Photoshop te podrá ayudar a sacarle más provecho a este tipo de archivos. El archivo RAW ocupa mucho más espacio en la memoria que un archivo JPG, así que tú decides qué tipo de archivo necesitas. Nosotros te podemos recomendar que si es un evento más casual y menos controlado, como una fiesta con amigos, puedes usar JPG. Pero si estás haciendo foto con un fin más profesional, te puede convenir cambiar a formato RAW. Ve a hacer obras de arte y vive el click.